En México, solo 238 huérfanos por feminicidio reciben atención del Estado como víctimas de la violencia, aunque se reconoce que cada año hay por lo menos 3.000 niños y niñas cuya madre fue víctima de homicidio por odio. Apenas en julio pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres anunció que realizará un censo para informar en 2020 el número exacto de infantes en orfandad por este delito. La estimación inicial indica que en los últimos ocho meses del 18 fueron 3.400 niños, marcando una tendencia anual, pero no hay una cifra oficial. Lo lamentable es que en ningún caso hay información, pues en varios de los estados comienzan los registros a partir desde el 2015. En cada sistema integral para el desarrollo de la familia, en las entidades, los registros de huérfanos víctimas de feminicidio es escasa. No se sabe dónde han quedado los presupuestos destinados a este rubro. ¿Dónde están las niñas y niños huérfanos de feminicidio en Oaxaca? ¿Cuáles son las cifras que tienen? ¿Cómo acompaña el Estado a cada una o uno de ellos? De acuerdo a varias activistas, varios estados ocultan los feminicidios cometidos por crimen organizado. Las fiscalías no investigan o no cierran carpetas de investigación. Aunado a esto, la Ley General de Víctimas que ampara a estos menores bajo la figura de víctimas indirectas es una ley en materia concurrente. Esto significa que cada entidad tiene la facultad de establecer sus reglas de ampliación, decidir cómo trabajarán las comisiones. A las mujeres asesinadas aquí se les llora bajo la actividad que da la inmunidad. Se les llora a las afueras de las oficinas gubernamentales cuando preguntamos por los avances de la investigación y se les responde con un no, no he leído el expediente, ven en unos días, o estamos en espera o no encontramos el expediente. Y aunque básicamente cada entidad federativa marca sus ámbitos de competencia de acuerdo a su legislación, con una forma distinta, hay voces desde los propios congresos que siguen esperando que el brazo largo de la justicia les ampare. Mi mamá fue asesinada en el 2014 y hasta el día de hoy esperamos justicia y sentencia al único detenido. En este crimen dispararon dos hombres, pero no atendieron mucho más. Son criminales los que mataron a mamá y los que hasta hoy, cinco años después, se ponen a cara para tolerar la justicia. Con imágenes de Noé Nolasco, Mega Noticias, Coni Baigorria.